El predio donde operaba la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, en el barrio Las Delicias, está siendo evaluado para la instalación del primer campus de policía para el suroccidente colombiano en Cali. Se trata de una infraestructura que le pueda brindar a los policías que habitualmente están en nuestra ciudad o a quienes de manera extraordinaria llegasen un escenario de dormitorio, de recreación, de educación, lúdico, que sea un gran espacio para la fuerza pública. En el nuevo plan de desarrollo vamos a trabajar muy fuerte en lo que va a ser el diseño de una política pública de seguridad ciudadana de alto impacto para la ciudad. Las estructuras criminales, las modalidades del delito, la idea es que por fin tenga una respuesta institucional de alto nivel. La presencia del señor alcalde en todas estas propuestas que le estamos dando es importante para que en un tiempo considerable podamos tener soluciones estructurales para las necesidades que tiene la policía metropolitana de Cali. Todo esto redundaría en la prestación de un mejor servicio.